Buenas tardes a todos, mi nombre es Alejandro Zapala, soy topógrafo, ingeniero en topografía, cartografía y geodesia. Mi trabajo alrededor de la discapacidad comienza en el máster, antes el segundo grado natural de topografía, en el máster de cartografía. Por motivos personales de cercanía al asunto de la movilidad reducida, orbité todas las asignaturas que daban del segundo año alrededor de la discapacidad y de la accesibilidad, tanto con criterios de usabilidad, criterios de diseño central del usuario, criterios de alto contraste, de visualización, de visibilidad, etc. Hasta llegar a un proyecto en el que aplicamos lo que entonces era la normativa 2047 del Ministerio de Vivienda, de 2010, en el que se reglamentaba cómo debería ser un itinerario peatonal urbano, perfectísimamente con todas las dimensiones que debía tener, entonces nosotros lo que hicimos fue transformar toda esa normativa a un modelo de datos que se pudiera convertir en una base de datos, dado que la cartografía, cualquier cartografía en estos momentos, en realidad son bases de datos que lo visualizan cada uno con sus propias necesidades. A partir de esos estudios y centrándome también en lo que viene a ser la información geográfica voluntaria, que es lo que se llamaba, como se llamaba académicamente, lo que llaman ahora mapeos colaborativos, y a partir de una aplicación alemana, mucha gente, Will Map, que se basa en OpenStreetMap, que sería como la Wikipedia pero en versión mapa, vimos que había una carencia a la hora de aplicarlo aquí, sobre todo porque Will Map se basaba en categorizar según accesibilidad para sillas de ruedas, en lo que ya estaban dados de alta en dicho mapa. Así que centré mis esfuerzos en dinamizar grupos para hacer mapeos colaborativos colectivos en barrios concretos, homogeneizando criterios para que todos usásemos los mismos criterios en el mismo momento, para tomar datos de accesibilidad a sillas de ruedas en una zona, dando de alta todos los locales comerciales que entonces carecía OpenStreetMap. Llevamos unas cuantas, empezamos en 2012, empecé, digamos que fue evolucionando desde el entorno de la ingeniería geográfica, ingeniería cartográfica, con compañeros de máster, se fue incorporando, digamos, intenté incorporar la perspectiva de las colectivos y asociaciones y promoví todo lo que pude la idea sobre que una aplicación que tenga que ver con información geográfica voluntaria era imprescindible crear una masa crítica de información haciendo un evento en concreto en un momento para que cuando alguien quiera colaborar no vea que eso está vacío y que eso va a ser solo cuestión suya. A partir de allí empezaron a colaborar colectivos en los que yo me sentía implicado, por ejemplo, Ginquietos Madrid, en el que ya hay más personas interesadas en lo que viene a ser cartografía y geografía y seguimos colaborando con la Universidad Politécnica por aquel entonces y con Medialaz Prado desde donde descentralizábamos todas nuestras actividades. Fui generando, digamos, bastante más alrededor de estas mapping parties que han ido evolucionando, aunque no os creáis que mucho, en la forma de tomar esos datos y han ido generando una serie de documentación hasta que a partir de, creo que fue hace hasta 2015 que detrás de las mapping parties que hicimos en Malasaña coincidí con unas chicas dinamizadoras de barrio y ya fue evolucionando quiero decir, empezamos, digamos, profesionales de la geoinformación siguió por colectivos de discapacidad hasta que creo que vamos dando en el blanco en el que tiene que ver mucho la dinamización vecinal sobre todo para crear la sensación de cuidado y la sensación de interés por parte del propio barrio para que puedan tener una visibilidad el barrio con respecto a esa discapacidad de que vean de que se les está cuidando de alguna manera de que se les interese en sus necesidades incluido el propio barrio así que a partir de allí, digamos que voy soltando las riendas y ese es mi objetivo, ir soltando las riendas con toda la documentación necesaria porque digamos que estas dos últimas mapping parties que hicimos en el distrito de Tetuán las dirigían más dinamizadoras vecinales de las asociaciones vecinales de allí hasta ahora nuestros días que tenéis aquí en esta web todos los talleres digamos toda la documentación que necesitaréis con las presentaciones y con las presentaciones de los cursos para poder organizar vuestra mapping party para que más o menos os hagáis una idea de lo que hablo la idea es que esos datos estén lo suficientemente abiertos para que puedan ser empleados por cualquier colectivo por cualquier aplicativo, por cualquier empresa al ser la Wikipedia de los mapas cualquiera puede llegar a hacer una cosa parecida a esta de forma que a tiempo real y nutriéndose de los datos de OpenStreetMap pueda hacer estudios, pueda hacer diagnósticos y pueda hacer esas propias mapping parties en este ámbito en concreto que es el de los locales comerciales y el de los locales públicos digamos que el diagnóstico se hace de una forma bastante expedita se utiliza el criterio de Raúl, no me acuerdo el apellido porque es muy alemán, del creador de Wheelmap que es el de tomar la ciudadanía, esa responsabilidad y no dejar que sea la administración la que decida quién es accesible y quién no es accesible es tan sencillo como si no puedo pasar no es accesible si puedo pasar es accesible o casi pero por lo menos ofrecer una información a los usuarios de dónde pueden ir y de dónde no pueden ir de su propio barrio muy por encima de intereses turísticos o más económicos simplemente los negocios de tu barrio si puedo ir a la peluquería si puedo quedar con mis amigos en el bar o si puedo... vamos, lo que viene a ser el día a día y...